Pero ¿sabes qué? Hay unos más ricos todavía. ¿Cuál? Claudio Bravo y el que tiene chispesa, que es el Gary Medell. Gary Medell. Lo que pasa es que no van a participar en esta selección de guapetones. Ellos están por sobre eso. Están por sobre eso. Claudio Bravo y Gary Medell cayeron en las redes de Stefan Kramer. Prepare los chitecos y prepare los pañales si se pasa de la risa, ya que el capitán y el cholo de la roja serán las grandes sorpresas de la Teletón, que con harta chispesa, el señor Stefan Kramer va a estar en el escenario interpretando a estos famosillos que comienzan a temblar. Claro, es que el camaleón le saca la mejor fotocopia a quienes se les cruce por delante. Gústele a quien le gústele, como decía un caballero por ahí. La gracia es que el hombre de las mil caras, además, siempre ha estado encuidado dándole forma a nuevos personajes. Ahí ha sido durante el último tiempo donde su enjaulamiento tiene que ver con pulir los detalles del show del cierre que va a ofrecer el Estadio Nacional por la próxima Teletón. Así es. Como se sabe, Kramer siempre apaña en las cruzadas de las 27 horas de amor y la otra vez, última vez, imitó al presidente Piñera en la época que estaba ejerciendo como presidente y también a don Francisco, que es una polémica que le había molestado y todo. Yo creo que a nadie le puede molestar el talento. Es un honor que Estefan Kramer te imite. Así es. Ojalá alguien nos imite a nosotros. Nos va a sorprender con estas dos nuevas rutinas que no se conocen hasta ahora. Exactamente. Con su regalo y su aporte a la Teletón. Exactamente. Bueno, ya se atrevió a imitar al presidente Tatán Piñera en su propio caracho. Ahora promete provocar más retorcijones de risa con la subida al columpio y un par de jugadores de La Roja, que serán los nuevos personajes que va a estrenar en esta cruzada solidaria. Según Zapio, la cuarta, porque esta noticia la destaca la cuarta, la única que conoce el lenguaje de los batracios o sicones, el humorista en esta oportunidad va a mostrar un video en el escenario y en las grabaciones que iban a estar tiene guardadas bajo siete llaves y no sabemos exactamente qué es lo que hay ahí, pero en vivo, por supuesto, se va a lucir y va a dejar a todos muertos de la Sarri. ¡Oye!